Como informó el popular del Teniente de Carabineros y Jefe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito, SIAT, Alexis Daza, en lo que va del año se han producido 6 muertes por accidentes de tránsito, 2 más que en igual fecha del año pasado. Explicó que estas cifras en una proyección hasta diciembre del presente año aumentarán en un 100% en relación al año 2009, dado que las muertes ascenderían a 28 de aquí al mes de diciembre y en la totalidad del año pasado hubo 15 personas fallecidas por estos hechos. Explicó que sin duda el accidente más recordado por el personal policial es el que se produjo el pasado 20 de marzo en Calle Centeno, donde en una primera instancia de sobre las 10 horas colisionaron de frente a una suburbana Suzuki y un automóvil Chevrolet, terminando el primero de estos volcados. Para que luego a eso de las 11.30 horas en el mismo lugar, en momentos en los que se encontraba una grúa que asistía a uno de los vehículos, circulaba un camión de la empresa Ajetram, al que se le cortaron los frenos y el producto de esto chocó de frente con la grúa, la que aprisionó contra un automóvil a una mujer identificada como Teresa Aguilar, de 39 años, quien horas más tarde falleció en el hospital regional. A esta fecha llegamos 6 personas fallecidas por accidentes de tránsito, al contrario del año pasado que llegábamos 4. Si nosotros proyectamos esta cifra de 6 muertos a diciembre de este año, tendríamos la proyección de 28 personas muertas, lo que quiere decir que sería casi un 100% de accidentes de tránsito con respecto al año pasado. El año pasado terminamos en diciembre del año con 15 personas fallecidas en accidentes de tránsito, ahora estaríamos terminando con 28 y es casi el 100% de accidentes. Sostuvo por último el teniente que como CIDAT llevan investigados 11 accidentes de tránsito, 4 menos que el año pasado en igual periodo de tiempo. Destacando eso sí que la comunidad debe tener claridad de que la sección solo investiga accidentes con personas lesionadas de gravedad o con fallecidos, y no lo que son con daños o lesiones leves.